El mediocampista de Chivas, Víctor Guzmán, destacó la clave del cambio radical que ha dado Guadalajara en este clausura 2023 y resaltó las bondades de un equipo que, tiene magia, tiene unidad. Quédense hasta el final del video para que sepan lo que dijo. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te dé las noticias que salen sobre Chivas. Víctor Guzmán, mediocampista de Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles la clave del cambio radical que han dado los rojiblancos este año, durante su intervención en el media-day previo al partido de hoy ante Tigres, en el Estadio Universitario Nuevo León, en el marco de la gran final. De la primera etapa del torneo clausura 2023 de la Liga MX. El capitán del rebaño sagrado reconoció en Monterrey lo siguiente. Todos sabemos lo que es Tigres, un equipo con jugadores de mucha experiencia, que, en cualquier momento si les sueltas la pelota te hacen la diferencia. Lo hemos visto en esta misma liguilla como eliminaron a Toluca, cuando muchos ya los creían eliminados, como vencieron a Monterrey, entonces mejor final no nos pudo haber tocado. El jugador ha hablado. El capitán de Chivas también dijo que el plantel se ve campeón y ganador, ya que nadie creía en ellos, pero lograron superar cada partido. En la entrevista dijo lo siguiente. Este plantel tiene magia, tiene unión, todos siempre tiramos para el mismo lado. Buscamos defender estos colores como si fuera nuestro último juego en la institución. Así que es trabajo, sacrificio y comunión total con las ideas del profesor que sin duda vino a revolucionar. Chivas era un equipo que no lo estaba haciendo tan mal, pero que los resultados no le estaban acompañando, el jugador ha hablado. ¿Confías en la victoria de Chivas sobre Tigres hoy o no? Cuéntame en los comentarios tu puntaje para este juego y hasta el próximo video.